Tengo que reconocer Que me sorprendió el amor Me enamoré de sed Y tú eres el agua Desnudo al aire libre Estaba mi corazón Hablando solito Con su corazón El poder De tu amor Que me eleva lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder De tu amor Me sumerge a las alturas Y me corta la respiración Yo te juro Yo no miento Que tu amor tiene ese poder Decir que te amo hasta la luna Eso no bastará A menos que haya otra luna En la eternidad Los seres solo son humanos Si saben justificarlo Que son más humanos Que son más humanos Si pueden amar El poder El poder De nube en nube Va el amor De rama en rama Va el amor De beso en beso Va el amor A la cama A la cama De tu fondo Como un globo hasta el cielo El poder De tu amor Me sumerge al infinito Y me corta la respiración Yo te juro No miento Que tu amor Tienes el poder El poder De tu amor El poder De tu amor Que me eleva Que me eleva Lo profundo Como un globo Hasta el cielo Hasta el cielo De tu amor El poder De tu amor El poder Cuando estoy contigo Crece mi esperanza Has alimentado El amor De mi alma Y sin pensarlo El tiempo Me robó El aliento Que será De mi Si no te tengo Si no estás Conmigo Se me escapa El aire Corazón vacío Estando En tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada Que cambiar No hay nada Que decir Si no estás Conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío No hay cuanto Te amo Si no es a tu lado Pierdo los sentidos No hay tanto Que inventar No hay nada Que fingir Me enamoré De ti No hay nada No hay nada Pero es que diga